¿Qué es la Liga de Ascenso? Con mi esposa, con mis hijas, decidimos mejor parar, ya no era lo que a lo mejor yo pretendía o esperaba en la Liga de Ascenso, sí tuve ofertas, pero bueno, tomé la decisión de ya no jugar y bueno, ahorita estoy estudiando de entrenador y ya estoy en un club deportivo que se llama Capesa en Guadalajara. Un club de aparte muy firme, ¿no? Como el equipo de Capesa, tu intención es seguir dirigiendo y llegar a un día primero. Sí, por lo pronto es aprovechar ese tiempo, ¿no? El de estudiar, todavía no termino mi carrera de entrenador, es terminarla y bueno, por lo pronto me abren las puertas ahí en Capesa para ir aprendiendo, ¿no? No hay como practicarlo en cancha y la idea es esa, el crecer y bueno, también crecer junto con el club. Hay muy buenos proyectos en el club, se quiere tener una Liga de Ascenso y ¿por qué no pensar en una primera división más adelante? Entonces, será importante seguir ahí. No son proyectos que uno como deportista, como futbolista, como gente de fútbol, pues queremos que haya más. Oye, Omar, ¿qué pasa con los campeones sub-17? Desde los pocos que se mantuvo muchos años jugando en primera, ¿pero por qué ha sido tan difícil para aquellos que llegan a la final o son campeones sub-17 mantenerse en el fútbol en primera? Creo que son muchas circunstancias. Lo primero es de que todos nos... a veces es la euforia, ¿no? Es la euforia del mundial, de jugar. No es lo mismo, y lo he dicho muchas veces, no es lo mismo ya jugar contra puros de tu edad, a jugar contra gente experimentada. Cuando llegas a un equipo de primera división ya hay gente mundialista, hay gente extranjera y hay mucha diferencia. No digo que no se puede hacer, a mí me tocó ver una oportunidad en Chivas de poder debutar a los 17 años. Sí se puede, pero a veces queremos que sean todos. Si no se puede, también por las posiciones, a veces es también por la personalidad del jugador. Entonces creo que es más la euforia y creo que debemos, o se debe de llevar un proceso, ahora lo digo ya más de fuera. A mí me pasó que el proceso fue rápido, pero creo que se debe llevar más un proceso, ¿no? El que sí esté preparado, pues meterlo a primera división y el que no, pues llevar el proceso. Pero a veces como jugadores es normal, vas al mundial y hasta la misma familia es de que, ah, tú ya debes estar en primera, mira los del 2005, mira el otro, tú ya debes estar ahí y creo que eso a veces afecta un poco lo de afuera, lo que te digan o con quién te comparen. Como jugador, pues sí se desestabiliza un poco y a veces uno se desespera. Por eso a corta edad muchos no debutan, otros que nos toca debutar, pues brincas procesos y digo, me tocó a los 17 y me retiré más pronto, ¿no? Entonces son muchas circunstancias las que se viven después del mundial.